es saber cuánto tiempo podrían tardar en acceder a ese punto donde se encontraría el menor. Tenemos con nosotros a Juan López, él es ingeniero de minas y también delegado en Málaga del Colegio de Minas del Sur. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Pregunta obligada, ¿cuánto tiempo se podría tardar en acceder a ese punto? Hombre, yo quisiera poder responder de una forma concreta, pero en actividades de este tipo es imposible aventurar una cifra porque es un terreno que tiene distintas durezas y que pueden existir una cantidad de problemática enorme a la hora de hacerlo. Es tremendamente complejo, es una zona muy montañosa y muy complicada. En un primer momento se había hablado de 24, 48 horas. Sí, yo creo que la voluntad de hacerlo en menos horas la tenemos todos, pero la realidad es que aventurarse en cifras lo más fácil es que pase lo que ha pasado, que haya errores. ¿En qué punto se encuentran esas labores de construcción de esos dos túneles, tanto el paralelo como el horizontal que se están excavando? Bueno, esta mañana estaban en labores preparatorias en el vertical. Hay que hacer hincapié en que los dos túneles tienen la misma finalidad. El primero que llegue es el que se va a utilizar, el primero que llegue cerca de la perforación. Se estaban haciendo labores preparatorias para desmontar una parte de terreno, porque se va a hacer una perforación ancha de 1,10 y eso no se puede hacer demasiada profundidad. Entonces se va a quitar la primera parte, que es en lo que estaban esta mañana. En cuanto se llegue a esa cota se va a empezar la perforación. Sí, ingeniero, don Juan López Escobar, ¿qué tal? Le saludamos desde El Plato. Ustedes son expertos, pero también ustedes son personas, son tres días ya de trabajos. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y sus familias esta operación de rescate? Hombre, con esperanza, porque sin esperanza no se puede trabajar, pero con mucha preocupación. Y bueno, hemos ofrecido nuestros conocimientos para poder ayudar en lo que podamos. De hecho, hay un compañero que viene dirigiendo la patrulla de UNOSA de Asturias, que son los que al final tienen que entrar a esos 80 metros a intentar hacer una galería para sacarlos. Señor López Escobar, ¿ustedes, usted personalmente, se habría enfrentado alguna vez a un reto de estas características, un rescate tan complicado? No, yo no, pero el compañero que está dirigiendo la patrulla en varias ocasiones. Pues muchísimas... Son unas labores, como nos dice el ingeniero, muy complicadas. Muchísimas gracias, María, y también a ese ingeniero Juan López Escobar, que como les estamos contando, aquí participa en esas labores de rescate de Yulen, que lleva tres días en ese pozo. Se lo agradecemos. En el tapón de ese agujero, a 73 metros de profundidad, se encontró cabello, pelo. Hoy la prueba de ADN ha confirmado que pertenece a Yulen. Todo el equipo de rescate trabaja con la idea de que el niño sigue vivo. Vamos a ver qué posibilidades hay, Fernando Ballesteros, porque hay margen para la esperanza. Sí, fijaos que continuamente hablamos de la dificultad del terreno, qué roca que se parte, que puede ser peligrosa para dañar al niño. Bueno, hoy hemos hablado con un espelólogo y nos dice que las condiciones dentro son malas, pero que dan lugar a la supervivencia. Dentro hay una temperatura constante de unos 17 grados, y esa rotura de rocas podría pasar el aire. Lo escuchamos al experto. Hay dos cuestiones. Una, por debajo del chico hay 10 o 12 metros de pozo que conforman un paquete, una especie de recámara de aire. Por tanto, estamos hablando de que tiene aire. Muy agitado y tal, seguramente estará medio sonoliento, medio... y tal, pues gastará poco aire. El tipo de rocas son cascotes de formas muy intrincadas que hacen que pueda incluso generar huecos, interhuecos pequeñitos. Y esos interhuecos pequeños, el aire circula sin problema. Un horizonte de 7, 10 días, estamos sin problema, ¿no? Estamos esperanzados en ese horizonte. Bueno, a lo largo del programa vamos a seguir muy pendientes de las tareas de rescate de Yulen. De hecho, en sus pantallas van a poder ver una pequeña imagen, una pequeña pantalla con esos...